¿A ti qué estás pensando con tu vida? ¿Qué va a pasar si en tu alma no hay paz? Ven, entregaste al Jesús que a tu alma podrás salvar, que poco tiempo no te hagas. Decides que antes días a Jesús te aceptarás, no entiendes que mañana con la muerte te encontrarás. Y allí te lamentarás, y allí te lamentarás. Y te cuesta una decisión tomar, la vida y la muerte esperan ya. Ven, analízate a las vías del Evangelio a luchar. Que a tus acrometidas de santos regresar, y llevarlos a reinar, y llevarlos a reinar. Que leas cuando lo busques, y te digan ya se fue, como los santos a reinar. Llorarás de la tristeza y comprender que en el infierno tu alma se quedará. Pero si vienes a Jesús con tu amor se cubrirá. Enfrentes ya la lucha que él mismo te ayudará. Y si te entregas hoy a él, nunca te abandonarás. Y te cuesta una decisión tomar, la vida y la muerte esperan ya. Ven, analízate a las vías del Evangelio a luchar. Que Jesús ha prometido a sus santos regresar, y llevarlos a reinar, y llevarlos a reinar.